Vamos a continuar escuchando parte del ambiente que se vive acá desde el Teatro Teresa Carreño. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo también con mucho cariño y mucho respeto a todas y a todos. Bueno, quiero agradecer, no pretendo hacer un resumen de las intervenciones, brillantes intervenciones de hoy. Más bien quiero darle las gracias al profesor Luis Brito, a nuestra querida compañera, hermana, Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, por estar aquí presente. Y quiero darle las gracias a ustedes porque alguien comenta, ¿no?, del Congreso, de este Congreso, de la calidad de este Congreso, de la calidad de los debates. Y uno recibe información a cada rato, ¿no? Y se concluye, hasta este momento, hasta este momento, que este es el mejor Congreso que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela y la JPSU. Y eso tiene mucho que ver con los compañeros y las compañeras que están aquí presentes. O sea, ustedes, ustedes. Un día, me llama la atención mucho el tema de la ética porque se convierte en un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, y la lucha contra el burocratismo, contra la corrupción. Y así debe ser, debe ser un sentimiento chavista. Un día estaba conversando con el comandante Chávez y estábamos leyendo unas encuestas que le llegaban a él. Entonces me pregunta, ¿qué ves tú raro ahí? Bueno, él aparecía con el 60%, 65%, qué sé yo. Y había después una evaluación de los problemas del país. Algunos decían la delincuencia, qué sé yo. Y yo lo veía, bueno. Me parecía normal. Pero Chávez siempre iba más allá de lo normal, ustedes saben. Chávez es Chávez. Me dicen, ¿no te parece extraño que la corrupción solo sea visto por un 3% como un problema? Inmediatamente a uno se le prenden las alarmas, ¿ves? Y claro, me dice, eso es gravísimo. Porque pareciera que en el común un hecho de corrupción se le puede presentar a cada rato y se ha hecho común. Y eso llega a que de repente usted para hablar con un funcionario tiene que hablar primero con el portero. Y después con la secretaria. Y después ver si la persona lo quiere atender o no lo quiere atender. Y el presidente manifestaba la preocupación en aquel instante. Condenar cualquier hecho de corrupción. Es un valor inherente a un revolucionario o a una revolucionaria. Quien participa en un hecho de corrupción, en una desviación ética, no es revolucionario. No es revolucionario. Decidió militar en esta revolución para sus propósitos personales. Que la gran mayoría tiene que ver con figuras relacionadas al capitalismo. Al capitalismo. Al enriquecimiento personal mío o de mi grupo. ¿De dónde vienen todas estas frases de los filósofos? Sobre la ética y... En verdad eso viene de la sabiduría popular. El pueblo sí es sabio. El pueblo sabio. El pueblo detecta. Tiene un detector. Un detector. Quien tiene funciones o responsabilidades de cargos en el partido tiene que ser sometido a las más severas revisiones por parte del pueblo. Por parte del pueblo. Normalmente esas son cosas voluntarias. Por ejemplo. Por ejemplo. Nadie está en la dirección nacional obligado. ¿Hay alguno de ustedes compañero que está obligado aquí? Compañera. ¿De la JPSU hay alguno obligado? Esto es voluntario. A un ministro le dicen ¿Tú quieres ser ministro? ¿Y solo es nombrado ministro si dice que sí? Nadie le ponen una pistola y le dicen tú vas a ser ministro, tú vas a ser gobernador de una vez para allá. No. Entonces quien ocupa esos cargos lo hace de manera voluntaria. En consecuencia quien usa esos cargos para su enriquecimiento personal está siendo muy consciente que llegó ahí para enriquecerse o para generar grupos que le hacen daño a la revolución. Entonces quienes tienen responsabilidad en caso de falta tienen que ser sancionados más severamente por el partido y por las leyes. Y por las leyes. ¿Ves? Porque a estas alturas no hay excusa. Eso que dice Jorge. Eso que dice Jorge. Que una falla en el 2002 distinta a una falla en este momento sí. Porque estamos en guerra. Abierta. Abierta. A las dudas en este momento porque usted puede estar de acuerdo o no como dice nuestro comandante. Lo que usted no puede hacerle es el trabajo a la oligarquía o a la contrarrevolución. Siempre al lado de la revolución bolivariana. Y que hoy día este congreso sea expresión que se diga que que es el de mayor calidad obliga a los que están aquí a los que estamos aquí a un gran compromiso a un gran compromiso ético en la en la fuerza armada de donde uno viene pues soldado uno uno la moral la tiene como un como un referente porque piensa mucho en Bolívar los inmorales que existen en todas partes decían haz lo que yo haga más haz lo que yo diga más no lo que yo haga haz lo que yo diga más no lo que yo haga y los había otros que decían que la palabra motiva pero el ejemplo convence veámonos en ese espejo que habla compañero Jorge veámonos nosotros vamos ustedes saben que cada congreso implica que los miembros de la dirección nacional nuestra y cada congreso la JPSU ponemos nuestros cargos a la orden ¿verdad? eso está muy claro porque un congreso es es para elegir entre otras cosas las autoridades que están allí no debe haber apego no debe haber apego a cargos por eso nosotros hemos combatido siempre desde adentro y ustedes lo saben los grupos los sectorcitos los que quieren ser más que otros basados en tal o cual condición este partido es un partido de iguales hombres y mujeres iguales con la misma responsabilidad con el mismo valor histórico vernos hoy miren vernos hoy después de las elecciones de gobernadores y alcaldes que hay un núcleo estructural que lo sabe la oposición y lo sabe el mundo que es como una piedra una roca dura del chavismo que ellos no han podido horadar no han podido perforar que es duro un piso sólido nosotros no debemos pensar en ese piso sino más bien nosotros como piso pensar en un techo ellos lo saben y ustedes y nosotros somos representación de ese núcleo miren yo les digo los compañeros saben aquí hubo cuando llegaron los delegados yo le comentaba al presidente porque debo asumir yo esa responsabilidad la asumo que no la me la dio el presidente había 22 que no fueron a votar en las elecciones de diciembre 22 que fueron escogidos ¿merecían estar aquí? no no merecían ¿verdad? porque suena de lealtad ¿verdad? suena de lealtad había ustedes lo saben los mal llamados tubos ustedes lo saben eso no es ético eso no es revolucionario se quedaron o sea no están aquí pero eso no es ético ser y parecer ser y parecer si se habla un congreso de las bases del partido ¿quién debe asumir ese compromiso? las bases del partido el documento y aclaro esto para para seguir avanzando porque este congreso ustedes saben que va a tener al menos cuatro años el congreso el reglamento hablaba que en lo posible se eligiera a las propuestas como delegado por consenso ¿verdad? decía el reglamento hay quienes malinterpretan qué significa consenso el consenso es de las bases no de los dirigentes que diez dirigentes se reunieron y dijeron este es mi consenso y después lo voy a imponer no se han dado cuenta algunas personas no se quieren dar cuenta que el pueblo pide a gritos que lo dejen intervenir que lo dejen decidir que lo dejen tomar decisiones y ahí voy con lo de la sabiduría popular la sabiduría popular ustedes saben la canción esa de Gualberto la arepa ¿la han escuchado? ¿no la han escuchado? escuchenla ¿la arepa ¿qué se llama? ¿ah? mi abuela mi abuela mi abuela mi abuela se llama pero es una señora como las abuelas de todos nosotros que no sabía geometría pero en sus manos una arepa redondita le salía es la sabiduría popular es la sabiduría de las abuelas de los pueblos no la subestimemos no la subestimemos cuando hacemos eso le estamos dando una puñalada a la revolución y le estamos abriendo las puertas a lo que nos alerta el profesor Luis Brito de lo que pasó en la Unión Soviética mil bombas no pudieron pero por dentro generaron una bomba nuclear que fue el descontento de la gente y cuando cayó la Unión Soviética nadie salió a defenderla nadie salió a defenderla entonces dejemos nosotros que sea el pueblo el que tome las decisiones que tenga el pueblo que tomar el pueblo es sabio ¿qué debe hacer un dirigente? ¿qué debe hacer un dirigente? trabajar con el que le toque y si es líder su liderazgo se va a anotar su liderazgo se va a anotar va a ejercer un liderazgo y lo va a desarrollar y lo va a poner en práctica ¿un liderazgo para lo personal? no un liderazgo para lo colectivo un liderazgo para lo colectivo este partido es en esencia eso no permitamos que la bomba de tiempo del descontento siga creciendo vamos al encuentro de los que están descontentos vamos al encuentro de los que fueron desplazados porque llegó otro grupo vamos al encuentro de los que no quieren escuchar y esa base del chavismo esa roca sólida cada día será más grande y más fuerte cuando el comandante Chávez en este mismo escenario llamó a la conformación de un gran partido de la revolución lo hizo pensando en eso el profesor Luis Brito hablaba de lo que era Quinta República Quinta República tuvo de jefe y dejó su huella ahí a un señor que se llama Luis Miquelena quien quiera saber quién es Luis Miquelena averigüe después quién fue que traicionó al comandante Chávez el 11 de abril el partido ya venía contaminado y el comandante Chávez dijo vamos a abrir las puertas y recuerden que ese mal venía tan grave venía tan grave ese mal de los grupos que estábamos en el Zulia algunos deben acordarse ahí seguramente estamos en el Zulia congreso fundacional del partido y ese congreso fundacional gente que ya no está hoy aquí afortunadamente montó una trampa en los estatutos los primeros estatutos donde el comandante Chávez iba a ser María Cristina iba a ser jefe el presidente honorario ah estaba Fariña presidente honorario yo estoy al lado de Lina así y Lina me dice Dios y eso que es eso no fue lo que nosotros aprobamos ah los grupitos dejaban a Chávez a un lado el partido del comandante Chávez dejaba al comandante Chávez a un lado yo recuerdo yo no necesito mucho casquillo en verdad perdóneme que lo diga para defender a Chávez no necesito mucho casquillo y yo me levanté ahí estaba leyendo el documento creo que Müller Roja ya va yo ese no fue el documento que aprobamos este es el partido de Chávez y se hace lo que diga Chávez y comenzó comenzó la gente ahí a decir lo que diga Chávez se convirtió en una en una consigna en una consigna los que no querían que se hiciera lo que dijera Chávez suena duro se quedaron sentado y quedaron en evidencia hoy no están aquí no debían haber estado allá tampoco en ese momento pero fíjense cuánto hemos luchado por eso cuando Jorge dice que alguien en plena batalla abandona eso es condenable porque abandonas para qué para irte a los brazos al enemigo cree que ahora el enemigo te va a abrazar y te va a querer ustedes creen eso bueno yo le voy a dar una mala noticia a los que están aquí de nuevos ustedes si no estaban en ninguna lista de aquí en adelante van a estar en una lista pero siéntanse orgullosos de estar en la lista de los que son los de Chávez los que van a defender la revolución bolivariana ante donde ante quien sea y contra quien sea yo me siento perdonen aplausos aplausos